Muy buenas tardes Panamá, seguimos con mucho más de Calle 7 y lo que viene a continuación es el reto Vanish donde las participantes tendrán que recorrer el circuito que consta de Burro Cubo regresar rápidamente donde se encuentra la bandeja de Vanish, tomar la ropa sucia, limpiarla con el Vanish Super Barra Calle 7, rápidamente son Tiffany y Joani las encargadas de meterle velocidad y meterle feeling a esta competencia en particular donde tienen que limpiar con el Vanish Super Barra, observamos que las chicas rápidamente están haciendo su trabajo vemos como entonces utilizan este tremendo elemento que usted también puede tener en su hogar Marco se acabaron las manchas difíciles, llegó el nuevo Vanish Barra que se aplica sobre la mancha y se lava fácilmente prueba todo el poder de Vanish ahora en Barra y aquí las estamos viendo Tiffany atraviesa el circuito, va a dar la campanada mientras que la Barbie de Colón está teniendo problemas y Tiffany da la campanada y Ramiro acércate para ver cuál de las dos tiene la prenda más limpia y quién ganó esta es la prenda de Tiffany y por supuesto gran parte del trabajo hecho por el Vanish en Barra así que señoras y señores no hay duda, el equipo rojo suma los 100 puntos y se lleva esta prueba gracias a los amigos de Vanish